¿Te gustaría saber cómo una persona después de un trauma en un accidente y un golpe en el hemisferio izquierdo de su cerebro y perdió el habla? ¿Pudo recuperar esa habla solamente en un mes con tratamientos en línea? Te invito a que te quedes y puedas escuchar, ver y compartir esta entrevista Muy buenas noches para ti Manuel y para todas aquellas personas que nos pueden estar viendo y escuchando en estos momentos Bien, aquí le quiero, queremos compartirle algo, un trabajo que se realizó con Manuel Donde nos fuimos el 27 de agosto, ahí tuvimos varias, como dos o tres consultas Porque Manuel el 21 de junio de 2020 recibió, es decir, tuvo un accidente traumático donde recibió un golpe en el accidente en el hemisferio izquierdo de su cerebro ¿No fue así Manuel? Sí Esto le conllevó a Manuel a tener algunos traumas, ¿nos puedes explicar Manuel cuáles fueron los síntomas, los traumas que tuviste, qué pasó con tu habla? ¿Nos puedes hablar un poquito por favor? Sí, a lo que yo me recuerdo ya, cuando empecé, tuve problemas de hablar El simple hecho de decir una palabra mínima, se me hacía difícil Me dificultaba hablar, decirla en cuestión del año pues que estaba yo viviendo Y yo sentía que estaba en la edad de 12 y 13 años Ya Me recorrí a ese tiempo Muy bien, ¿qué tiempo estuviste así sin casi hablar Manuel? Es decir, ¿qué tiempo tuviste la dificultad de hablar? Yo sé como a mediados de septiembre Creo que empecé a hablar ya un poquito más Me acompañaba aquí toda la familia y quería decir algo Y ellos me daban como una clave Quiero decir esto, me daban frases o nombres, ¿no? Y ya yo decía, es eso, que sea la persona que les quería decir, es eso Y yo me comunicaba con ellos Recuerdo que las primeras consultas que tuvimos, es decir, la primera consulta que fue el 27 de agosto Te acompañó tu esposa y bueno, casi toda la conversación fue a través de ella Manuel, ¿qué tiempo de recuperación te dieron los médicos, por favor? Me dijeron que un año Un año Un año Pero que posiblemente no iba a estar yo como era antes O sea, me daban un porcentaje no muy bueno, te podría decir Ya Bueno, recordemos para aquellos que están mirando esta entrevista Que por ejemplo, aquí en el área izquierda de nuestra hemisferia cerebral Tenemos las áreas que tienen que ver con el lenguaje Es decir, el área de Brocar Y las circunvalaciones que tienen que ver, que se comunican con el área de Winnie Que son las áreas específicamente del lenguaje Por eso es que se le daña a Manuel Las áreas que tienen que ver con la comunicación Manuel, las consultas que nosotros tuvimos Me gustaría que, bueno, que aquellos que nos están escuchando sepan ¿Fueron presenciales o fueron online? Fueron en línea Fueron en línea Es decir, fueron como mismo nos están viendo nosotros Manuel por allí Yo por aquí Con esto quiero decir que todo el mundo pueda entender Que no porque estemos a distancia No son efectivas las Las terapias Bien El médico dio cerca de un año Y con pronósticos no muy buenos Sin embargo El 8 de diciembre Manuel Bueno, va al médico para una revisión Y que ¿Cuál fue la alegría para ti? Y que también fue una gran sorpresa Y alegría que ellos me dieron A mí En días posteriores Al otro día Creo que fue el día 9 El día 10 ¿Qué dice el médico El día 8 de diciembre? Del 2020 La alegría para mí fue Ellos se quedaron sorprendidos Y otra de las sorpresas Que me sorprendió mucho Y me alegró mucho Fue que me autorizaron Para que yo fuera A trabajar Yo mi cuestión de mi trabajo Es algo que me imagina Es que yo no lo considero un trabajo Lo considero Como algo ya parte de mi vida Entonces Y se quedaron ellos Muy sorprendidos Por Por Este Los exámenes Y al nivel que estaba De hecho Yo ya le había comentado A usted a mi esposa Es una persona Que me gusta mucho La matemática Entonces aquí En los Estados Unidos Cuando uno se gradua De la escuela Le hacen como un examen Y le dicen ¿Qué es este nivel? Y cuando algo pasa Así Los lectores tienen Este Pueden Este Investigar ¿Cuál era su Su nivel? Se podrá decir Y en cuestión De la matemática Ellos se quedaron Y me hicieron Wow O sea Estás Más abrazado que antes Y ellos no Ellos no entienden No entienden Cómo fue esa recuperación Y por qué tan pronto Fíjense que fue Fíjense que fue Solamente El accidente fue en junio A diciembre Van seis meses Pero sin embargo Nosotros comenzamos A tratarlo En el mes de agosto Cuando aún No hablaba Hoy estamos Hoy estamos ya A diecisiete de febrero De dos mil veintiuno Y bueno Y quién mejor que usted Que está escuchando Y viendo este video Pueda tener conciencia De cómo está Manuel Yo quiero que usted mismo Pueda calificar Pueda imaginarse Una persona Con un trauma A nivel cerebral En la parte Del hemisferio izquierdo Que se queda sin habla Con muchas limitaciones Inclusive La memoria También Divaga Si se va A la edad de doce años Y hoy Estamos escuchando Y viendo a Manuel Lo coherente Quién Manuel Al expresar Bueno Y a pronunciar Todas sus palabras Algo que nos quieras Aportar Manuel Más que te gustaría Aportar En el día de hoy Pues yo lo que quiero Decir Muchas gracias Pues a José Tom Rosa A mi primo Miguel Que fue el que Básicamente Me presentó Para usted Y este Estoy muy agradecido Por A Por haberlo Conocido El aprender Más Y es algo Que Puedo decir Que wow Estaba yo Viviendo Se puede decir Estaba yo Viviendo Pero no Viviendo A mi Más Me da mucha Alegría A mi También A mi También Lo siento A ver Tus palabras Como Te dijo En diciembre El día 10 de diciembre Cuando en aquella Conferencia Nos dieron Esa sorpresa Que me puse Muy alegre Pero muy alegre Hoy comparto Esta alegría Contigo Poder escucharte Que seas tú El que estés hablando Y no José Tu esposa Ni Miguel El que esté Al lado tuyo Seas tú El que hable Que te puedas Expresar De esta manera Me da mucha Alegría Infinita Alegría Y te deseo Mucho éxito En tu vida Y que tengas Presente Que aquí estoy Aquí me tienes En lo que me necesites Y en lo que te pueda Acompañar Aquí estoy Que sigas Echando éxito En tu vida Y sí Vívela Intensamente Para que puedas Transmitir Un mensaje De vida De existencia A tus niños Y que sirva De faro Y de ejemplo Hacia ello Muchas gracias Manuel Éxito En tu vida Muchísimas gracias Si te ha gustado Este video Que has visto Recuerda Darle manito arriba Suscribirte A este canal Si no lo has hecho Y activar La campanita Para que en otro momento Te lleguen Nuevas notificaciones Muchas gracias